A ver, dale, dale nomás. ¿Ya? Sí, dale. Atención a los presentes, que les voy a redactar. La cosa que tiene el hombre y no es difícil de encontrar. Él antes lo tenía y siempre se lo tocaba. Al primero que veía, enseguida le gustaba. Hay algunos que los llevan por medida o contrapeso. Uno los tiene más finos, otro los tiene más gruesos. Hay algunos que los llevan por medida o por encargo. Uno los tiene más cortos, otro los tiene más largos. Hay algunos que los llevan para engañar a las pibas. Uno los lleva para abajo, otro los lleva para arriba. Pero yo como soy mujer de selva, antes que mi risa agote, les hago saber a ustedes que se trata del bigote.